¡Levántate! ¡Levántate! ¿Qué te pasa, bestia? ¡Demasiado gentil para defenderte! ¡No! ¡Bella! ¡No! ¡Gastón, no! ¡Corre, Philip! ¡Gastón, no! ¿Por qué no sales y peleas? ¿Estás enamorado de ella, bestia? ¿Acaso creíste que te querría a ti, teniendo a alguien como yo? ¡Es tu fin, bestia! ¡Bella es mía! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Perdón! ¡Espera! ¡No me sueltes! ¡Haré lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Lárgate! ¡Bestia! ¡Bella! 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 Gracias por ver el video.